¿Cómo les va manga de trolos? Miren si los tratar así, qué mal, ¿no? ¿Quieren que les enseñe a hacer mermelada de frutillas? ¿No? Les voy a enseñar igual. Tengo arándanos. Bueno, chicos, chicos. Bueno, tengo acá medio kilo de arándanos y acá, hay que chiqueteto todo esto. Acá la frutilla, que es más o menos un kilo, o sea, que voy a hacer una mermelada, ay, Dios mío, de frutos rojos. Importante cuando hacen mermelada, saber el peso, por eso tengo la balanza acá. Medio kilo de arándanos, un kilo de frutillas, todo muy lavadito, ¿sí? Todo muy muy lavadito, porque vamos a hacer una conserva al final. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir cortando las frutillas. Una cosita que les digo, si hacen la mermelada solo de frutillas, la hacen exactamente igual con lo que voy a hacer ahora. ¿Querés una frutilla, amor? Miren, miren, manito, manito. Lo que voy a hacer ahora, vamos a ponerle el azúcar. El azúcar suele calcularse la mitad del peso de la fruta, por eso es importante saberlo. Yo le pongo menos, a mí no me gustan tan azucaradas las mermeladas. Ahora, entonces, lo que le voy a poner es, esto pesó un kilo cuatrocientos, porque las frutillas pesaban cien gramos menos, se ve que nos comimos algunas. Le voy a poner en total, ya les decía, un kilo cuatrocientos pesó, la mitad es setecientos, me recuestan las matemáticas, la mitad es setecientos y yo le voy a poner medio kilo de azúcar, dividida en azúcar blanca y azúcar mascabó, mitad y mitad. Bueno, esta belleza que ven, miren qué cosa linda, la voy a meter en la heladera un rato. Si ustedes quisieran hacerla directamente, pueden, pero a mí me gusta dejarla reposar y que se haga como ese almíbar. Y aparte voy a bajar al chino, porque me quedé sin azúcar. No entiendo por qué me siguen, chicos, francamente. Escuchenme una cosa, mientras Mario va al chino, porque obvio lo mandé a él. Quienes me preguntan si se puede hacer con menos azúcar o sin azúcar. Sin azúcar, existe la receta de mermeladas sin azúcar, están en mi canal, pero no se va a conservar. Ahora les... O sea, si quisieran hacer mermeladas sin azúcar, que ya les digo que está en mi canal de YouTube, la pueden hacer, pero tienen que congelarla. No pueden conservar un kilo de frutillas en frasquitos y después abrirle el que esté bien. Lo que la conserva es el azúcar. ¿Ok? Mermeladas sin azúcar se puede hacer, existe la receta, pero no se conserva. No compren 6 kilos de frutillas, hagan mermeladas sin azúcar, porque la van a tener que tirar. El azúcar es el agente conservador, oligarca. ¿Quieren hacerla con menos azúcar? Esto es menos azúcar, es menos de la mitad. Lo siento, Lilianas de mi vida, demonios blancos, se hace así la mermelada. Fruta de azúcar. Hay gente que le pone un montón, yo trato de ponerle lo menos. Voy a hacer un alto, porque quiero decir una cosa que creo que los puede adoctrinar a todos. Una así, ya no me dijo, respecto a la ensalada que publiqué, entre que hay de tostar la calabaza, que después haces tal cosa, tardas tres años, prefiero no sé qué. Respuesta, dos puntos. ¿Por qué crees que no vale la pena dedicarle tiempo a los vegetales? Porque lo que está detrás de eso es a otra comida, sí, a la carne, sí, a una ensalada, no. Para mí re vale la pena dedicarle un montón de tiempo a hacerte una buena ensalada. De construcción, mamita. ¿Ustedes, cada vez que comen ensalada, le ponen sal, pimienta, vinagre y aceite? No tiene sentido, es como comer churrasco cada vez que comer carne, solo churrasco, churrasco, churrasco. No, hay que dedicarle amor y tiempo a las ensaladas, como los árabes que tienen las mejores ensaladas. Bueno, miren, chiquis, esto ya está, ven ahí, que tiene, tipo, tiene un montón de jugo de almíbar. Bueno, ahora lo voy a meter acá en la olla y les muestro. Bueno, ahí está, chiquis, está a fuego, fuego medio normal, lo tapo y entonces, ahora que hierva, les muestro. Va a alargar un montón de líquido. Bueno, ya está, chicos, miren, ya está hirviendo. Lo había tapado o simplemente para ahorrar energía, porque si lo tapas, hierve más rápido. Pero en realidad, esto se cocina destapado, a partir de ahora, sin tapa. Y ahora, a cocinar y revolver cada tanto. Miren, todo ese líquido, yo no le agregué nada, eh. Todo es de la fruta y va a haber muchísimo más, porque los arándanos tienen como esa babita, tipo uva, dentro es todo líquido. Todo, todo, todo. Y se va a deshacer. Bueno, chicos, y acá está la prueba de que quien quiere mentirles, puede mentirles, ¿ok? Acá no ha pasado nada. Nada, esto se revuelve cada tanto y ahí se queda hirviendo, hirviendo, hirviendo hasta que se haga la mermelada. Una cosa que me olvidé de decirles, le ponen limón, ¿ok? Medio limoncito exprimido. ¿Saben una cosa? Uy, ahí está Maury de nuevo. Te lo pido, por favor, que te quedes quieto. Te lo pido, por favor. Bueno, miren cómo va espesando, pasito a pasito, suave, suavecito. Y esperar, revolver, esperar, revolver, encerar, pulir, pero a lo Paulina cocina. Bueno, seguimos acá, aguantando los trapos. A esto le falta poco. Una cosa que les digo, a mí me gusta con cachitos, pero igual como que aplasto así contra los bordes para que se deshagan algunos cachitos. Si quieren, lo que... Bueno, si les gusta sin nada, sin nada, lo que pueden hacer, obviamente, es parar, esperar que entibie, triturar y luego seguir cocinando, triturar en algún momento, triturar antes. Lo que pasa es que a mí no me copa, francamente. La mermelada está buena con cachitos. Otra cosa que pueden hacer, como estoy haciendo yo ahora, es meter este, ¿ven? El del puré. Eso. Y aplastan así. Bueno, me prestan toda la atención del planeta, porque lo que les voy a decir es lo más importante de la receta. Esta mermelada, que ven que ya no está burbujeando, ya está. La acabo de apagar, ¿ok? Por eso no burbujea. Me van a decir que está líquida. Ustedes, cuando hablo de mermelada, muchos me dicen, me quedó dura, me quedó re dura, no sé qué. La mermelada se saca así. ¿Por qué? Porque eso, cuando se enfríe, se va a poner re duro. Entonces, número uno, definí cómo te gusta la mermelada. Y una vez que definiste cómo te gusta, la sacás un rato antes, o sea, cuando esté antes de cómo te gusta. A mí la mermelada me gusta con pedacitos y medio chirla, no me gusta muy durita. Entonces, la saco así, bien líquida, y ahora les muestro. Frasquitos los pongo con agüita así, y los voy a llevar a hervir en el microondas. ¿Es una esterilización? No, chicos, no es una esterilización. Ahora les voy a explicar por qué lo hago así. Es como una higiene re profunda, pero no es una esterilización. Para esterilizar un frasco lo tienen que hervir 20 minutos en agua, tú, 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 hervir con agua por todos lados y después secar y después envasar en caliente. La mermelada es una conserva bastante segura. En general, las conservas con azúcar. La conserva de azúcar es un poquito más segura que la de vinagre y así. A mí nunca se me puso mal una mermelada, por ejemplo. Entonces, francamente, de vaga, no hago la esterilización completa. Hago esto que le da mucha higiene al frasco, pero digo, no sé si está bien que diga esto. Lo mejor es esterilizar, pero la verdad es que me da paja y hago esto que es como una higiene más profunda del frasco. Y así me resulta y me dura como un año la mermelada. Así que... Al otro lado, miren cómo está esto, chicos. ¿Ven lo que les digo? Y todavía está caliente, eh? Todavía le falta espesar. Si ustedes la sacan como, uy, mirá, ya parece mermelada. Ya está. Después esto se vuelve un masacote. Obviamente me pasó la primera vez que hice mermelada. Y ahí ayuda. Ahí vamos. Básicamente, chicos, la lógica es, cuanto menos te, tiempo, tenga... Tiempo no, ambiente, la bacteria tenga para vivir, mejor. ¿Vive en caliente? No. Entonces, ¿ok? Cuanto menos tenga la bacteria para vivir, mejor. ¿Vive en caliente? No. ¿Vive en helado? No. En frío, sí. ¿Vive en ácido? No. No. Difícil. Una cosa re importante que me olvidé de contarles. Una forma de saber cómo te va a quedar la mermelada es esta. La pones en el mármol de la cocina, que está bien frío, y esperás un ratito a que se enfríe del todo. Una vez que pasaron más o menos cinco minutos, mirá. ¿Ok? Así va a quedar esta mermelada. Ya está fría. La perfecta. Así me gusta. Y ahí estamos, chicos, tres frasques divines. Si quisieran hacer una buena esterilización y completarla, lo que hacen es los vuelven a meter así, en una olla, con agua, y los hierven igual. ¿Qué hago yo? Cierro con fuerza. Es más, si tienen un chongo cierrafrasco, que lo cierre él. De verdad, alguien que tenga fuerza, y los doy vuelta así, y esto va a generar vacío en el frasco, y está bueno. Yo no entiendo muy bien la lógica de esto. Si alguien la sabe posta y me la quiere explicar, explíquemela. Porque esto se hace posta con las conservas, y yo no entiendo por qué esto genera vacío. Lo otro de hervirlas, sí que genera vacío, y ahí entiendo.